que siempre está para adelante, que aporta en los goles, que tiene gol, no es. No, definitivamente es un tremendo plus. Su favor muy completo, Cristian Cueva. Claro que sí. Sí, o sea, eso creo que nadie lo discute, ¿no? Las características de Cristian. El tema es que no sé si, particularmente, no creo que ahorita sea el momento de regresar a Cristian. Yo creo que a él sí le gustaría. Claro, sobre una cosa, seguramente. Estar cerca de la familia. Seguramente, eso ni lo dudes, ni lo dudes. Es más, él a donde va. Profesionalmente creo que no es el momento para él. Pero hablando de su carrera futbolística, creo que no, todavía no. Todavía pensando que tiene chance de llegar a otro mundial y de ser nuevamente figura en eliminatorias y sabiendo lo que significa para la selección, creo que todavía no es el momento de regresar. Muy bien, vamos a ver un poco lo que han sido los entrenamientos de Universitario Deportes. A ver, chicos, si me van poniendo las imágenes, ahí está. Universitario sigue entrenando en Campomar. Está viajando mañana a Trujillo, ¿no? Porque va a tener un partido amistoso con la Universidad César Vallejo. Luego en la noche crema el sábado. Y vamos a ver el fixture de la U, cómo arranca la U en este torneo apertura. ¿Ah? Urruti que ya es peruano. Urruti que ya es peruano, exactamente, en imágenes. Está un poquito lejos. A ver si nos ponen el fixture, porque no vemos nada de acá. A ver, les voy ayudando mientras. Si nos ponen atrás, en la pantalla más grande, por favor. Arranca Universitario jugando de local contra Cienciano. Me parece que va a ser un partidazo. Recibe a Cienciano exactamente como local, ¿no es cierto? Ahí está. En la fecha 2. En la fecha 2. Se va su llana. Visita Atlético Grau. En la fecha 3. En la fecha 3.